muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar de tenis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas y vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta hasta entrar a mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar o vamos a volver a repasar mejor dicho de celsius network y es que tenemos la oportunidad de ganar de forma fácil rápida y sencilla 30 dólares en bitcoin simplemente tenemos que depositar 200 dólares o más en criptomonedas en este criptomonedero y mantenerlas al menos durante 30 días es una plataforma un monedero que lleva funcionando años y que está funcionando realmente bien los pagos se confirman y se lanzan muy rápidamente en apenas unos minutos una auténtica pasada lo primero que tenemos que hacer es descargarnos ir al google play o al sitio donde nos descarguemos las apps buscar la app celsius network esta que tenéis en pantalla y descargarla y proceder al registro de forma normal pues introduciendo puesto correo electrónico contraseña pin los datos que os requieran para poder tener vuestra cuenta una vez que lo hayáis hecho lo único que vais a tener que hacer es bueno vais a tener una plataforma más o menos vamos a ver si podemos encontrar por aquí alguna imagen interesante bueno aquí donde veis este muñequito vale os va a parecer bastante similar a eso que tenéis ahí encontramos ese muñequito hacéis clic en ese muñequito que como digo tenemos ahí y una vez que lo hayamos hecho vale se nos va a desplegar una serie de opciones y le vamos a tener que dar a una que pone promocodes e introducir este código que tenemos en pantalla o el código que podéis encontraros la descripción del vídeo que es el mismo vale lo introducimos y una vez que lo hayamos introducido vale y pues nos aparecen ahí pendientes a partir de ahí que es lo que tendremos que hacer pues depositar para ello tendremos que darle aquí a este botoncito azul donde aparece y tendremos que darle donde pone transfer que es la segunda opción y a partir de ahí deberemos a escoger qué es lo que queremos depositar podemos depositar éter y un bitcoin bueno un montón de criptomonedas vale depositamos 200 dólares o más los dejamos allí 30 minutos y el perdón 30 días y nos darán nos habilitarán esos 30 dólares que son completamente retirables vale sin ninguna condición además simplemente por dejar tus criptomonedas en celsius network pues te van a ir dando un interés vale por lo tanto guardarlas allí pues tiene por así decirlo ese beneficio de poder ir generando dinerito pues lo cual está muy pero que te muy vale poquito más luego tenéis aquí en el botoncito está azul el resto de opciones de retirar y todo como digo yo la llevo probando bastante tiempo de hecho la sacamos el año pasado y la verdad es que funciona extraordinariamente bien así que por volvemos a recordar que sigue en marcha como digo esta fantástica aplicación vale nada más que añadir simplemente si tienes cualquier duda comentario yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós